Gamers Esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con las manos en el aire Chica Gamer Esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con las manos en el aire Quien dijo que las chicas no sabían sobre plays y videojuegos Y que ellas solo juegan con sus Barbies y Romeos Me tienen encantado pero parece que ver a una mujer con una play en internet es algo nuevo Se ha vuelto a conectar a aquella chica que encontré jugando por casualidad ¿Cómo será? ¿Será guapo o será fea? ¿Qué más da? Tan solo quiero que me hable una vez más porque su voz me hace volar y volar Y es que con ella siento algo que no he sentido jamás He sido embrujado por algún que otro hechicero Aunque ahora que lo pienso esta es la magia de los juegos Pero bueno, me mantengo en línea para que me hable ya primero O al menos para que juguemos luego me pregunto si esto es amor verdadero Pienso en ella cuando salgo en el recreo soy sincero Eres mi chica gamer, eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luna gamer 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 Sé que estás hecha para mí ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loco Tan solo es una chica y ni siquiera la conozco Te quiero a ti antes que un come coco Como no tome el mando fijo que acaba dejando todo mi corazón roto Nos hemos quedado para hablar Menos mal que la chica no vive en otro lugar Quiero agarrar tu mano y pasear No hay nada que me pongan más Que tú seas la gamer 2 y yo sea tu player 1 Ey yo, ey yo Vamos chica dale al play Juguemos mientras vemos todo el atardecer Hasta saber que los gamers juegan con cualquiera de las cosas Menos con el corazón de una mujer Y es que a mí mi chica gamer me enamora Si yo fueras cual tú serías mi Rinoa Estamos jugando a deshoras Sé que como ella quedan pocas Porque no juega con drogas pero juega con consolas Eres mi chica gamer, eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luz My Gamer Girl Eres mi chica gamer, eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luz My Gamer Girl Gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Chicas gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Nuestra historia me enamora más que el final Esto es como un sueño en el que tú eres mi aire Te quiero en este mundo más que a nadie Ahora lo tengo todo con mi chica con la play Y una botella de Jack Daniel Estamos hasta la muerte, soy el Thumbbell Trae el Sing Star para que cantemos las covers Puedes confiar en mí Porque yo seré tu lover Y si algún día te fallo puedes decirme Game Over Eres mi chica gamer, eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luz My Gamer Girl Eres mi chica gamer, eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luz My Gamer Girl Gamer Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Chicas gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Sé que estás hecha para mí Sé que estás hecha para mí Esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con las manos en el aire Bien Yo Chica gamer Esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con las manos en el aire ¿Quién dijo que las chicas no sabían sobre plays y videojuegos? Y que ellas solo juegan con sus Barbies y Romeos Me tienen encantado pero parece que ver a una mujer con una play Y en internet es algo nuevo Se ha vuelto a conectar a aquella chica que encontré jugando por casualidad ¿Cómo será? ¿Será guapo o será fea? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tan solo quiero que me hable una vez más Porque su voz me hace volar y borrar, sí Y es que con ella siento algo que no he sentido jamás He sido embrujado por algún que otro hechicero Aunque ahora que lo pienso esta es la magia de los juegos Pero bueno Me mantengo en línea pa' que me hable ya primero O al menos para que juguemos luego Me pregunto si esto es amor verdadero Pienso en ella cuando salgo en el recreo Soy sincero Eres mi chica gamer Eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luna Gamer Gamer Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Chicas gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loco Tan solo es una chica y ni siquiera la conozco Te quiero a ti antes que un come coco Como no tome el mando Fijo que acaba dejando todo mi corazón roto Me hemos quedado para hablar Menos mal Que la chica no vive en otro lugar Quiero agarrar tu mano y pasear No hay nada que me pongan más Que tú seas la gamer 2 Y yo sea tu player 1 Ey yo Ey yo Vamos chica dale al play Juguemos mientras vemos todo el atardecer Quieras de saber Que los gamers juegan con cualquiera de las cosas Menos con el corazón de una mujer Y es que a mí mi chica gamer me enamora Si yo fueras cual Tú serías mi Rinoa Estamos jugando a deshoras Sé que como ella quedan pocas Porque no juega con drogas Pero juega con consolas Eres mi chica gamer Eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luna Gamer Girl Eres mi chica gamer Eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luna Mi gamer Girl Gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Chicas gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica gamer Sé que estás hecha para mí Nuestra historia me enamora más que el final Esto es como un sueño en el que tú eres mi aire Te quiero en este mundo más que nadie Ahora lo tengo todo con mi chica con la play Y una botella de Jack Daniel Estamos hasta la muerte soy el zomber Trae el single star para que cantemos las covers Puedes confiar en mí Porque yo seré tu lover Y si algún día te fallo puedes decirme game over Eres mi chica gamer Eres mi chica gamer Eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luna My gamer Girl Eres mi chica gamer Eres mi cielo azul Mi corazón no da señales si no estás tú Ya que tú eres mi luna My gamer Girl Gamers Yo sé que hay pocas por ahí Chica